Cristo, acérquese a los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Eso, para que se le oye. Me gustaría que se viniera un poquito más al frente. Sí, amén. Eso está bueno, porque atrás se fría. Me los agarro más de cerca a todos. Por eso, corra gente obediente. No se me duerme en la predicación. Es lo bueno que cuando la iglesia es chica, uno mira cuando la iglesia... Le doy gracias a Dios, hermano, porque Él ha sido bueno conmigo esta semana. Yo me llamo Hortensia, tengo 20 años. Me miro de 15, eso es lo bueno que nos tragamos los años, ¿verdad? Y chiquita. Pero con una autoridad que el Señor me ha dado, hermano. Le doy gracias a Dios porque hace poco conocí al hermano en una célula. Y me tocó predicar y yo miré al hermano ahí. Y cuando yo lo escuché predicar al hermano, dije, ¡Wow! Esa unción que tiene el hermano. Yo le decía al Señor, yo quiero tener eso, pero más, le dije al Señor. Y le doy gracias a Dios porque el hermano me dio la oportunidad de llevar la palabra esta noche a manos. Ayer me encontraba en una iglesia, una iglesia que me mandaron a servir en la escuela. Y la hermana me dice, hermana, ¿en qué semestre va? Y le digo, es mi último semestre en la escuela. ¡Oh, gloria a Dios, hermana! Diríjanos en la Santa Cena. Yo dije, santo, nunca había dirigido a la Santa Cena. Y le digo, gloria a Dios porque el Señor me pone retos en mi vida. Y a mí me gusta, cuando a mí me retan, a mí me gusta. Pero que sea de las cosas de Dios, hermano. ¿Verdad? Y luego, saliendo de esa iglesia, llegué a las cinco a la escuela y tenía que ir a Los Ángeles a predicar. Y ahí el pastor le digo, gloria a Dios porque el hermano también lo usa mucho. Y luego, hoy cuando me levanté a las seis de la mañana para ir a trabajar, a las ocho, el pastor me llama y yo, cuando me levanté, le dije al Señor, Señor, sorpréndeme este día, sorpréndeme, Señor. Y recibo la llamada del pastor y me dice, hermana, la invito a la iglesia. Y me dijo, es una iglesia chica, me dijo, pero humildes. Y con esas dos palabras que me dijo el hermano, demostró algo muy bonito de esta iglesia, hermano. Somos poquitos, pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios, hermanos. Quiero que se pongan de pie, hermanos, y ustedes en su lugar, oren por mí para que el Señor me use esta noche, que no sea palabra mía, sino del Señor. Y yo voy a orar por ustedes y ustedes oren por mí, hermanos. Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno conmigo, Señor. Tú has sido bueno, Señor misericordioso, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, bendito Rey. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta noche, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dándome palabras, Señor, y que tu pueblo reciba, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Que hagan corazones dispuestos, Señor, corazones abiertos, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Señor. Ni simplemente, Señor, que esta palabra caiga en nuestros corazones, en nuestras vidas, bendito Rey poderoso. Te glorificamos, Señor, bendecimos este lugar. Toda cosa que al enemigo se quiera oponer, Señor, lo desechamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Manda a tus ángeles a acampar alrededor de este lugar, Señor. Guíame, Señor, en cada palabra, Señor, que yo simplemente sea un vaso, un vaso en donde tú deposites, Señor, cada palabra, Señor, para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y Amén. Amén. Habla en su Biblia, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. A mí me encanta este libro de Hechos, porque este libro habla de las misiones. Yo tengo un corazón misionero, hermanos. Jesús tuvo un corazón misionero. Él iba y predicaba la palabra. No importando qué clase, si era clase alta, clase baja, el Señor iba y predicaba su palabra. Amén. Cuando lo tengas, confírmalo con un fuerte amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Yo soy de México, hermanos. ¿Hay alguien aquí de México? Sí, levante la mano. Levanta su mano. ¿Y los demás, de Guatemala? ¿De Salvador, Honduras? Porque somos de Cristo todos. Aleluya. No importa de dónde seamos, hermanos. Yo siempre he dicho que cuando yo voy a un lugar y hay más de Guatemala, yo me hago de Guatemala. Si voy a un lugar que hay gente del Salvador, yo me hago salvadoreña. No, ese no es problema para mí. Somos un cuerpo de Cristo y todos somos familia, hermanos. Amén. Yo, hermanos, nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano. Le doy gloria a Dios por eso. Mis abuelitos fueron pastores. Mi mamá, le doy gracias a Dios porque me ha dado una madre de oración. Me ha dado una madre de oración. Yo he vivido sola, hermanos, desde los nueve años casi. Mi mamá, mi papá se dedicó de lleno al vicio, al alcoholismo. Mi mamá tuvo que sacar adelante cinco hijos. Todos mis hermanos son mayores que yo. Tengo dos maravillosos hermanos y dos hermosísimas hermanas mayores que yo. Todos se llevan un año entre ellos y entre mi último hermano y yo nos llevamos seis años. No sé qué pasó allí, pero yo soy la última de todos, hermanos. Le doy gracias a Dios porque entre mis hermanos hay una buena comunicación. Nos peleamos, sí, nos peleamos, pero hay una buena comunicación entre ellos. Cuando yo llegué a este país, hermanos, llegué a los 16 años. Llegué a este país. Y mi mamá iba a la iglesia, pero yo estaba bien alejada del Señor. Y mi mamá me decía, Hortensia, vamos a la iglesia. Pues vamos, pues ya que me quedaba, ya estaba en este país. Y yo recuerdo que cuando ya llegué a la iglesia, hermanos, me senté como seis bancas. Así como usted, hermano, llegué. Y todos los hermanos alabando y glorificando al Señor. Y yo me senté con las manos cruzadas. Y yo decía, ¿y estos qué? ¿Estos qué? ¿Qué tienen? ¿Por qué sienten algo? El pastor pasó a predicar y la palabra fue poderosa. Pero mi corazón era un corazón duro, hermanos. Corazón duro completamente. Para mi mamá, yo, mi mamá, para mí, ella ya estaba muerta. Yo a mi mamá ya no lo veía como mi madre. Mucho tiempo que se alejó ella de mí, hermanos, fue algo duro como joven. En la juventud, hermanos, los amigos no nos ofrecen nada bueno. Nada bueno nos ofrece el mundo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo llegué a la iglesia, el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo desde el primer día. Y yo seguí congregándome, me bauticé. Al año me bauticé. Un día, unos hermanos me invitaron a... Cuando me bauticé, el pastor me dijo, hermana, me gustaría que venga a servir a la iglesia. Me pusieron con los niños desde que nacen, a cuatro añitos. Estuve en el área de Salacuna. De ahí me pasaron con el maestrado, con los niños de cuatro a siete años. Estuve dando clases. Martes, jueves, domingo, era una rutina para mí ir a la iglesia. Servía, pero no tenía a Dios en mi corazón, que era lo más importante. Eso era una rutina para mí. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, ya no puedo más. Yo quiero conocer quién realmente eres tú. Yo quiero conocer quién es ese Dios. Yo quiero conocerte. Dame un ministerio, dame un llamado. Yo quiero conocerte, Señor. Y cuando usted, cuando usted diga una palabra al Señor, el Señor se lo toma muy en serio, hermanos. Cuando usted le dice al Señor, Señor, úsame, cuidado, porque el Señor lo va a usar. Dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero tiene poder. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocerte, quiero saber quién realmente eres tú. El 26 de mayo del 2012, yo subí a las montañas de Corona a orar. Y ahí el Señor me agarró y me bautizó con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que una hermana sin conocerme oró por mí y ahí el Señor me bautizó. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, usted ya no es igual. No es igual. Esa vida cambia, esa vida tiene autoridad, hermanos. Ahí está el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el Señor me bautizó, hermanos, yo cambié totalmente. Yo cambié, hermanos. Después que yo fui bautizada, hermanos, a mí antes me preguntaban, Hortensia, tú eres bautizada por el Espíritu Santo. Yo decía, sí, y todavía no era bautizada, pero yo por fe declaraba que ya era bautizada. Empecé a servir una iglesia de Los Ángeles, hermanos. Ahí el Señor me dio que yo hablara en lenguas. Al mes el Señor me dio interpretación de lenguas. Qué bueno. Un día fui a la ciudad de Pansbury, a una convención de jóvenes, y yo le dije al Señor, Señor, si yo voy a ir a ese lugar, úsame, que cuando yo ore por esos jóvenes, ellos reciban esa promesa. Lo que dice en Hechos 1.8 es una promesa que todos debemos de tener, hermanos, todos. Si usted no lo tiene, hermano, tiene que luchar por esa promesa. A mí me decían mis compañeros, tú ya eres bautizada. Yo le digo, ya soy bautizada. Y me dice, ¿cómo es eso? Cuéntame, ¿cómo se siente? Yo no tenía palabras para explicarle lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y yo le conté a él y le digo, yo voy a orar por ti para que tú lo recibas. Cuando yo fui a esa convención de jóvenes, hermanos, cuando yo entré a ese lugar, más de 5.000 jóvenes, hermanos, en ese lugar. Y yo dije, me gustaría orar por todos y que todos recibieran esa promesa. Y yo simplemente pude orar por 20 jóvenes. Pero por los 20 jóvenes que yo oré, ellos recibieron esa promesa, hermanos. El ayuno y la oración tiene poder, hermanos. Tiene poder. Cuando uno conoce del Señor, hermanos, nada es igual. Su vida cambia. Nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. El hermano, hace poco hablé con el hermano. Y el mío palabra me confirmó que algo yo estaba esperando. Y de la más chiquita de mi familia, hermanos, era la más rebelde. Cuando yo me enojaba, hermanos, le aventaba cualquier cosa a la persona que me topaba con ella. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, me cambió completamente, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por cada momento que me permite estar aquí compartiendo su palabra, hermanos. En Apocalipsis, dice que le habla el Señor a la iglesia de Éfeso. Y le dice, los alaga primero el Señor a esta iglesia. Y le dice, ok, has hecho buenas obras. Sí, los has hecho. Pero has perdido tu primer amor. Sí. Has perdido tu primer amor, le dice el Señor. Nosotros, hermanos, nuestra prioridad es buscar a Dios en primer lugar. En primer lugar. Yo cuando estuve en México, mi sueño era estudiar Administración de Empresas. Y me metí a la universidad y pasé ese examen de admisión que nos dieron en la universidad. Y yo dije, mi sueño, me voy a graduar de Administración de Empresas. Yo voy a estudiar esa carrera, le dije al Señor. Pero nunca le dije al Señor, Señor, aquí te entrego mis sueños. Nunca se lo dije al Señor. Señor, al mes que yo entré a esa universidad, yo me vine a este país. Y dije, y cuando llegué acá, lo único que en mi mente imaginaba era predicar del Evangelio. Ese era lo último que en mi mente pasaba, hermanos. Y ahora el Señor me ha cambiado el rumbo de mi vida. Y ahora el Señor, hermanos, con la ayuda de Dios, me voy a regresar a mi país. A levantar una obra allá en Oaxaca. Y yo le digo al Señor, Señor, se suponía que te ibas a mandar a alguien para ese lugar. Pero no, el Señor me dijo, tú vas a ir. Un día yo le dije al Señor, Señor, dame un ministerio. Y el Señor me lo tomó muy en serio. Cuando yo veía a los pastores enfrente y oraban. Y yo recuerdo a mi hermano regalado. Cuando tiene una hija, y yo decía, Señor, ¿por qué yo no fui hija de pastor? ¿Por qué mi padre tuvo que ser un alcohólico? ¿Por qué? ¿Por qué mi madre tuvo que sufrir? ¿Por qué? Y yo decía, Señor, si yo no tuve un padre, mis hijos se lo van a tener. Pero voy a seguir en los caminos del Señor. Porque una persona que se aparte, hermanos, del camino del Señor, no le va bien. Mentira que le va bien. Y si dice que le va bien, está mintiendo. Está mintiendo. Porque el enemigo, cuando usted se para en la brecha, que es Cristo Jesús, hermano. El enemigo se va a oponer. Se va a oponer porque se oponen, hermanos. Yo estuve sirviendo en una iglesia de Los Ángeles. Y algo que el Señor me ha dado es una gracia de que yo le caiga bien a las personas. Yo no sé por qué. Y yo llegué y el pastor es de Oaxaca, de México. Y yo recuerdo que él me decía, hermana, lleve la palabra. Y cada domingo casi me ponía, hermana, lleve la palabra, lleve la palabra. Y los hermanos me decían, qué raro. Dice que usted haya sido una persona que apenas llegó a la iglesia. Y el pastor la pongo a predicar muy seguido. Y yo le dije, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ayer que estuve predicando, ayer hermanos, se me acercó una muchacha y me dijo, quiero hablar contigo. Y le digo, claro que sí. Y ella me dijo, yo no sé que tú tengas contra mí, me dijo. Dice, pero yo te voy a decir lo que yo siento por ti. Y le dije, ok, ok. Y me dijo, desde el primer día que llegaste a esta iglesia me caíste mal, dijo. Desde el primer día que llegaste a esta iglesia no te podía ver, no soportaba verte, me dijo esta muchacha. Me dijo, te odiaba con todo mi corazón, me dijo. No soportaba ver que tú llegabas y que los pastores te abrazaban, me dijo. No soportaba verte allá enfrente predicando y que todos los hermanos gritaran, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo no soportaba verte, me dijo. Yo no soportaba verte que tú eras el centro de los jóvenes, el centro de la iglesia. Que cuando tú llegabas los muchachos hasta corrían a abrazarte, los jóvenes. Y yo, a mí me hacía en un lado, me dijo ella. Yo no soportaba eso, me dijo. Y con lágrimas en los ojos me empezó a decir, yo la quedé mirando. Y yo en mi mente decía, esta muchacha tiene un corazón podrido. Y me dio lástima de verdad, hermanos. Y yo le dije, yo recuerdo que le dije a ella. Ella vende zapatos por catálogo y yo le dije a ella, ¿te acuerdas cuando te compré esos zapatos? Y me dijo a ella, sí. Le dije, no, fue porque yo necesitaba esos zapatos de 60 dólares. Y le dije, yo te los compré para ganarme tu amistad. Pero tú siempre pusiste una barrera, le dije. Y ella se me quedó mirando y me dijo, le dije, una vez me puse esos zapatos y ahí los tengo. Le dije, yo no necesitaba de esos zapatos. Yo lo hice para ganarme tu amistad. Pero ella ponía una barrera. Y ella me dijo, yo ya no soporto, ya no aguanto esto. Y ella me dijo, yo tuve un sueño, me dijo ella. Yo tuve un sueño en donde te veía a ti y a otra joven de la iglesia que se estaba muriendo. Y yo fui a ayudarle a la otra muchacha y a ti te dejé morir, me dijo ella. Y cuando yo desperté con lágrimas en los ojos, el Señor me dijo, ten cuidado con lo que le haces a mi sierva. Y ella, esa palabra llegó a su corazón y ella me dijo, ya no puedo más. Una jovencita de 19 años que dirigía las alabanzas, hermano. Dirigía las alabanzas. El Señor es santo, hermano. Cuando usted se le pare aquí, hermanos, hay que tener una vida de santidad. Porque si el Señor es santo, nosotros tenemos que ser santos. No podemos estar aquí sirviendo si tenemos un corazón podrido, hermano. De nuestra boca tiene que salir bendición para nuestro pueblo. Ayer tocaba un tema en la iglesia sobre la lengua en Santiago. Y yo le decía, Señor, dame palabra para tu pueblo de allá. Y el Señor me puso, tencia la lengua. Y cuando yo estudiaba ese tema, hermanos, el Señor me cacheteó con su palabra. Primero a mí y luego al pueblo. Y yo le dije, Señor, gracias por esa palabra. Una cosa, hermanos, que nosotros ocupamos esta lengua. No es para bendición solamente, sino también el chisme, hermano. El chisme. Ese tema me tocaba en la iglesia de allá. El Señor me puso, hortensia, habla esta palabra. Y yo le decía, el chisme era el punto principal. Dice la Biblia que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede. Si de su boca, si el Señor le dio una boca, esa boca ocúpela para bendición. Si esa boca, hermanos, que el Señor le dio, ocúpela para alabar al Señor, para glorificar. Déjese de chisme ya. Dejémonos de chisme, hermanos. Porque al pueblo en general, no simplemente a ustedes también yo me doy con la palabra. Dejémonos de chisme, hermanos. Porque el Señor dice que Él nos creó para adorar y glorificarlo a Él. No nos formó para que estuviéramos apuntando a los hermanos, ni señalando, ni criticando entre unos con otros. No. El Señor nos creó para alabarlo y glorificarlo. Que de su boca sea la bendición para su pastor, para este siervo, hermano, que el Señor lo siga usando a su pastor. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me dices el llamado para ser pastora en México, no quiero una iglesia de 5.000, 6.000 miembros. No. Con tres me basta, pero con esos tres enugidos. Que cuando alabemos se sienta ese poder, se sienta esa gloria del Señor ahí. Que cuando cantemos, Señor, esa alabanza suba como grato, como un olor fragante delante de Jehová. El viernes, en la noche, nos juntamos diez muchachos y nos fuimos a la ciudad de Corona a orar. Y ahí estábamos a las 9, 10, 11, 2, 11, 12, 1, 2 de la mañana orando. Y yo le decía al Señor, Señor, ya no puedo más. Necesito más de ti. Cúbreme, lléname con tu presencia. Lléname. Y mientras yo estaba ahí, hermanos, hacía un friazo en ese lugar. Pero yo sentí que el Espíritu Santo vino a mi vida y me cubrió y me dijo, Hortensia, yo estoy contigo, mi hija. Yo le reprochaba al Señor antes y le decía, ¿por qué no tuve un padre? ¿Por qué? Y el Señor me dijo, no necesitas un padre. Conmigo lo tienes todo, me dijo el Señor en las montañas. Y yo le dije al Señor, gloria a Dios. Gracias, papá. Porque el Señor, con cada palabra que usted sale de su boca, hermanos, es solo para bendecir a Jehová. Bendecir a Jehová. Dejémonos, ya estamos en tiempos difíciles, hermanos. Tiempos difíciles, hermanos. Que nosotros, cuando salgamos, salgamos a evangelizar solamente. Hay tantas almas ahí, perdiéndose. Yo le digo al Señor, si le das la oportunidad de regresar a mi país, dame la oportunidad de encontrarme a mi padre. Él está tirado en el vicio, hermanos. Lo va a llegar para Cristo, hermanos. Cuando yo, hermanos, yo odio a mi papá, hermanos. Primero porque dejó a mi mamá con cinco hijos. Y ahora yo le digo al Señor, dame esa oportunidad. Que no mueran, que no mueran. Quiero volver a ver. Y orar por ese hombre. Orar por él. Y si él no quiere aceptar al Señor, esa carga yo ya no la voy a tener. Pero yo le digo, Señor, úsame en el momento que yo me encuentre con él. Porque muchas veces, hermanos, tenemos cosas del pasado, hermanos, que no nos dejan seguir adelante. Que cuando yo encuentre a mi padre, le diga, sé que me dejaste sola. Sé que dejaste a mi madre sola. Pero que yo no se ando corazón de rencor y decirle, ¿por qué la dejaste? No, hermanos. Así como Jesús miró a las personas perdidas con amor, yo quiero mirar a mi padre con amor. Que no muera ese hombre que nos dejó, que no muera. Pero yo quiero mirarlo. Y le doy gloria a Dios, hermanos. Porque el Señor ha sido bueno conmigo en mi vida. Hace poco mi mamá me voy a dejar a la escuela. Y me dijo, mija, agárrate 40 dólares. Gracias, hermano. Y yo en la escuela, estoy en un instituto bíblico, hermanos. Venga, venga, venga. Estoy estudiando, es mis dos años, me metí de lleno al instituto bíblico. Y a mí me gusta leer mucho, me gusta leer mucho. Y yo le encargué a un hermano un libro de 40 dólares. Y yo se lo encargué y ni tenía dinero. Y me dijo, el martes te lo llevo. Ese libro valía 80 dólares. Pero me lo dijo, te lo dejo 40. Y yo le dije al Señor, Señor, no tengo dinero. Mi mamá me dijo, Hortensia me dijo, agárrate 40 dólares. Y dije, oh, Señor, con esto pago mi libro. Pero ayer fui a una iglesia y pasaron la ofrenda. Y yo dije, ¿cómo todos daban ofrenda? Y yo dije, ¿por qué yo no voy a dar? Y di 20 dólares. Pero mi mente decía, y me faltan otros 20 para mis libros. Ayer estuve en la iglesia ahí predicando. Y el pastor dijo, pasen a darle algo a la hermana Hortensia. Y todos los hermanos pasaron, hermano, y me dieron una ofrenda especial. Y yo le dije al Señor, Señor, gracias, porque tú suples cada necesidad. Y si el Señor me ha dado algo, hermanos, yo siempre me gusta dar a mí. Porque el Señor, mira ese corazón dispuesto para servirle. La palabra del Señor dice en este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le digo al Señor, gracias, porque el Espíritu Santo está sobre mí. Gracias, Señor, porque me has ungido, me has sellado. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí está mi nombre. Pero gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos ha dado autoridad. Dice que si usted no hace lo que dice en Hechos 1.8, el Señor va a hacer con usted lo que dice en Hechos 8.1. Que hubo una persecución en la iglesia. Si usted no predica, hermano, la palabra del Señor, va a venir una persecución. Y cuando nos encontremos afligidos, ahí vamos a salir corriendo a buscar de Dios. Muchas veces, hermanos, pasamos pruebas. Y de las pruebas ya no nos queremos levantar. Pero dice el Señor, levántate. Levántate, tú puedes. Muchas veces yo he caído, pero el Señor me ha levantado otra vez. Cuando yo entré, me enteré de un instituto bíblico aquí en este país, yo le dije al Señor, yo voy a ir. Ese instituto pagamos casi cuatro mil dólares por semestre. Yo le dije al Señor, tú vas a proveer. Tú vas a pagar. Y hasta hoy el Señor no me ha dejado ni me ha desamparado. Cuando uno le somos fiel al Señor, Él es fiel con nosotros, hermanos. Él es fiel con nosotros. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de ustedes. Yo sé que esa iglesia no es grande, pero aquí está el Señor. Y yo le aseguro que aquí hay ángeles alrededor de nosotros. Una vez yo daba la clase y yo le dije a una niña, ¿sabían ustedes que el Señor manda a sus ángeles a cuidarnos? Yo les hablaba así a los niños. Y ellos decían que daba a los niños así, escuchándome. Y luego le digo, todo aquí hay ángeles. Y le digo, y hago mi mano así, una niña me dice, ¡cuidado! Me dice, le digo, ¿qué pasó? Que le vas a pegar al ángel que está al lado tuyo. Uno todo lo que uno declare con nuestra boca, hermanos, esa es la verdad. Yo un día, estamos en una vigilia, hermanos, y así había hermanos también, poquitos. Y yo les decía a las hermanas, hermanas, yo las veía bien tristes a ellos. Y yo les decía, hermanos, no estén tristes. Aquí hay ángeles. Los lugares que están desocupados, aquí hay multitud de ángeles acampando. Porque donde están dos o tres, dice la palabra del Señor, ahí está el Señor, aquí está su presencia, hermanos. Yo sé que somos poquitos, pero somos guerreros, como decía la hermana. Somos guerreros. Y cuando viene la batalla, sacamos la espada para pelear con el enemigo. Yo le decía hace poco, y siempre he dicho, que nuestro único enemigo es Satanás. Nadie más, no es ni el vecino, ni la vecina, ni el pastor, ni yo, nadie más. Satanás es el enemigo, hermanos. Yo quiero que esta palabra se le quede en su corazón, hermanos. Que si el Espíritu Santo está en su vida, usted tiene poder, hermanos. Poder para pelear. Poder para levantar al enfermo que está caído. Un día estábamos en oración y un muchacho llega con su rodilla mal y me dijo una hermana, hermana, usted ora por el muchacho. Y me agarró así y yo dije, ok, voy a orar con él. Por fe, él se sana. Y ahorita lo miro caminando, ya camina bien. Y yo le digo, gloria a Dios. Dios, no, no soy yo. Es el poder de Dios que nos ha dado. Porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad, hermanos. Ahí hay libertad. Ahí está un Dios poderoso. El Dios poderoso está con usted. Quizá muchas veces tengamos problemas, sí. Y muchas veces los problemas no van a venir de afuera, sino de acá adentro. ¿Cierto? De acá adentro, hermanos, van a venir los problemas. Muchas veces decimos, yo no voy a ir a la iglesia porque la hermana no me saludó. No, hermanos. Al contrario, venga y abrásela con ganas. Y dígale, no me saludó porque me ignoró. Abrásela. Amémonos como hermanos, señor. Y cuando un hermano esté por caerse o se caiga, hermanos, no lo juzgue. Levántelo y dígale, ánimo, tú puedes. Adelante, salgamos juntos. Somos un cuerpo en Cristo. Yo te voy a ayudar. Oremos unos con los otros, hermanos. Oremos por nuestro pastor, porque hay una responsabilidad en este lugar también. Amén. Yo sé que el Señor está en este lugar, hermanos. Ahora que yo me voy a regresar a México, hermanos, en julio, primero, Dios. Julio. Toda mi familia se va a quedar aquí. Voy a estar allá yo sola. Y yo le digo al Señor, lo único que te pido, Señor, que no me falte el pan en mi mesa. Y aquí va a llegar. Lo único que te pido, Señor. Yo le decía a mis hermanos, si ustedes no me mandan dinero, le decía a mis hermanos, yo vendo su casa que está allá. Cuando lleguen, ya no hay casa. No me mandaste dinero. Pero yo, bromeando, le digo a ellos. Dios proveerá, hermanos. Y yo le digo al Señor, que no me falte la comida en mi mesa. Sí, sí. Y si me falta, es que el Señor me dice, Hortensia, vas a ayunar. Ayunar, aleluya. Una de dos cosas. Pero el Señor no me va a dejar con el pan de cada día. Y hermanos, yo les pido de corazón que me lleven en su oración. Sí, amén. Que cuando vean a mi madre en algún lugar, pongan manos sobre ella, porque esa oración va a llegar hasta Oaxaca, hermanos. Amén, amén, amén. Esa oración va a llegar hasta allá. Y yo les, yo les, y me decía a un hermano, hermana, no se deje de comunicar. Y le digo, imposible, hermano, porque ahí donde estoy, no hay internet. No hay, no es como este país. Y le digo, solamente señales de humo. Y si no nos miramos acá, pues nos miramos en el cielo. Pero estamos en un mismo sentir, hermano. Una misma visión. Oren por el equipo que va a estar trabajando allá conmigo. Ahora, ahora solamente tengo a un hermano que me va a ayudar, hermanos. Un hermano, un hermano fiel. Que quedó allá en ese lugar. 90% son católicos. 5% son de otra religión. Y el 5% son cristianos. Cristianos que se reúnen en diferentes casas. Pero no hay un templo. Y nosotros queremos reconstruir el templo. El templo va a estar abierto. Y yo le digo al Señor, Señor, dame ese don de que cuando yo ore por las personas, sane. Como decía el hermano, si no creen por ver, van a creer por los milagros. Y me decía mi tía, ¿para qué vas a regresar al pueblo? Hay pura gente grande. Y yo dije, con más razón voy a regresar a ese lugar. Y ella como que me lo dijo como desanimando. Y yo dije, no, el enemigo no me va a desanimar. Ahí voy a estar guerreando, hermanos. Y yo le pido al Señor que me mande un equipo especial. Guerreros que no se rindan a cualquier situación. Yo le digo al Señor también, mándame mi ayuda idónea. Mándame mi ayuda idónea. Pero ahora, hermanos, ahí vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Y yo cuando esté ahí, hermanos, yo a todos me los voy a llevar en mi corazón. Todos, hermanos. Y de todo corazón le pido que oren por mí, hermanos. Yo esta noche les pido que oren por mí. Y necesito oración, necesito una cobertura del Espíritu Santo. Necesito sentirme que no estoy sola en esta guerra que estamos llevando, hermanos. El enemigo se está oponiendo mucho. De muchas maneras. Pero yo le digo al Señor, mayor es el que está conmigo, le digo a Satanás. Mayor es el que está conmigo. Y vamos a guerrear, hermanos. Y yo les digo a mi mamá, si usted piensa que yo simplemente voy a estar en Oaxaca, lo siento mucho, mami. Porque yo voy a visitar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela. Ahí voy a estar. Porque yo sé que el Señor me va a abrir puertas ahí en esos lugares. Y el Señor, yo sé, hermanos, que muchas veces pasamos pruebas. Y yo le digo al Señor, el día que yo quiera alejarme de tu camino, Señor, pues que me pase un accidente, por lo menos. Pero yo no quiero entrar al cielo, Señor. Señor, que tú me mandes a otro lugar. Yo quiero ir al cielo contigo. Yo quiero verte, glorificarte, alabarte allí en el cielo. Y yo le digo al Señor, no permitas que yo me aleje de tus caminos. Porque el día que yo me aleje, hermanos, sería una gran tristeza que ustedes dijeran, aquella muchachita que una vez nos predicó, ahora se alejó de Dios. Por eso ustedes llévenme sus oraciones. Yo le pido algo especial esta noche. Oren por sus jóvenes, hermanos. Somos la nueva generación que se está levantando. Oren por aquellos niños que están viniendo aquí. Póngalos en las manos de Dios desde allá. Póngalos, hermanos. Porque de aquí van a salir profetas, maestros, evangelistas, misioneros. Que haya corazones apasionados por Dios. Que haya corazones apasionados por Dios, hermanos. Yo en esta noche le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo. Él es fiel con cada uno de nosotros, hermanos. Él es fiel. Y yo le pido, hermanos, esta noche que ustedes oren por mí. Yo quisiera que ustedes pongan sus manos sobre mí esta noche. Yo quiero sentirme que no estoy sola, que estoy amada por el Señor, que tengo hermanos con quien contar. Quizá algunos lo he visto por primera vez. Pero yo sé que si están aquí es porque también están guerreando. Amén, amén, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.